Tú si no tienes identidad mi niño, lo que pasa es que tú eres... Bueno mi gente, está muy bien que UrbanoDR tiene la responsabilidad como medio de aclarar ciertas cosas Mi gente, lo de Braulio Fogón, estamos en contacto, bueno, estamos manteniendo una comunicación con los agentes de la DNC Baby Cream para ver qué tal esto, mi gente, no puedo decirle lo que está pasando porque yo, hasta que no tenga algo conciso, no se lo voy a decir Pero si lo que le puedo decir, mi gente, fue lo que Mozart Lapara le dedicó a Santiago Matías y al Alfa, mi gente, al Alfa, el jefe Mi gente, Mozart Lapara, mi gente, hasta mostró, mi gente, una pista del último tema que tiró al Alfa, que se llama Lebrón en el Bameso Mi gente, miren, lo que Mozart Lapara hizo con Santiago Matías y con el Alfa, nos deja sin palabras Santiago Matías puso cara de tristeza al momento de compartir una parte de lo que él dijo, de lo que Mozart dijo acerca de él y el Alfa, mi gente Vamos a escuchar lo que Mozart Lapara de manera responsable dijo, mi gente, es algo increíble, así que vamos a verlo Habló a la parte Habló a la parte Habló a la parte de puntos acá, ¿no? Ajá Ya tú sabes que ya Los tiempos de Puy ya pasaron Sí, eso es verdad Y que tiro la piedra en contra de la mano Ese es el Alfa, que tira la piedra en contra de la mano Me refiero A este señor, Albaña Ese es Santiago Matías No sé si fue ayer o antes de ayer Ese fue el en vivo en YouTube Que hizo Hablamos Yo ni se lo veña, perro Mozart Lapara es la persona Con menos personalidad Creo que fue que dijo Ay, mi madre Sí, te dijo eso, Mozart Respóndeme Mi hijo de Cansa ¿Qué personalidad tienes tú? ¿O qué identidad tienes tú? Verdad Lo primero es que todo el lambón es traicionero Ay, carajo Todo el mundo sabe que tú eres lambonazo Ay, mi madre Cuando hay negocio, ¿sabes? Verdad, sí, claro Tú eres de la gente Cuidado, Mozart El que no te da beneficio lo acaba El que te da beneficio lo resalta Y si es el mismo que te dio beneficio Divide contigo Pues vuelve y lo acaba, manito Ahora, Jessica, pera Eso no es pureza Eso no es lealtad Ay, mi madre Eso no es tener personalidad Dios mío Eso no es identidad Sigan viendo Tú si no tienes identidad, mi niño Lo que pasa es que tú eres Un artista frustrado Wow Un artista que lo intentó Fracasado Y al momento De darse cuenta que no puedes ser artista Era doble voz Y también te votaron como doble voz Ahora es como Cuando yo te conocía a ti A los Fokers Ay Tú eres el comer pizza De DJ Randy Acuérdate O sea, tú eres empleado De DJ Randy Es el dueño de Mundo Red Mi gente Que era los Fokermusic.com Ahí fue que yo comencé contigo A trabajar Yo sé que tú te acuerdas de eso Te le viraste a Randy Vino el chamaquito Mozart El que improvisa Sigan viendo Todas las exclusivas Eran para ti Porque DJ Randy En ese tiempo Subía mucho Era el lápiz Vino la guerra de Black Points Toda la vaina era tú Defendía a Mozart Santiago Porque le convenía Poco a poco Te fueron conociendo Porque También Tú eres inteligente Cuando te conviene ¿Me entiendes? Dijiste que yo soy Una persona gris Miren Entonces va Los personas sigan Yo soy yo blanco O negro Eso lo dijo Lápiz Una vez En una canción Pero soy traicionero Tú no tienes ni color Tú eres un alcohíri Tú eres la mil caras Del engaño De manito Viache A ti ni las ropas Te quedan bien O sea Tú te ves cultillo Brother A ti te ponen Una cadena de oro Y se te vea Esta falsa Porque tú Vas a ser Un cultillo De por vida Viache Mozart No así No Un mal tallado Evo Quieres vender Que el concierto Que toque los otros Que la taquilla Mi niño Yo comencé A anunciar ese concierto Hace un mes y pico Y toda la gente De Nueva York Saben Que los conciertos Cuando se hacen allá A lo último Es que se llenan El mejor ejemplo De Chimbala Un día Antes del concierto De Chimbala Le faltaban 500 boletas Y qué pasó Soled down No lo gocé Ese concierto De Chimbala Cantamos Bye Bye Y cuquea Reventó manito Porque esto no es Que estamos vendiendo Die mesas En La Santa Esto es por silla Y la gente se planifica La gente trabaja Y hay mucha gente Que no son tigres Que van Dique a discoteca Cuquea Tienen que visitar Libre Bla 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 Cada quien Tiene su compromiso Miente Vamos a mostrar La pista La pista de Vameso No es que tú quieras Ahora Dique vende Dique que cuquea Dique que tú sí Tú ser un cultivo De por vida Mi niño Ay mi madre hermosa No haga eso Algo ir Eso Otra cosa El artista Que está al lado De ti Loco La gente Lo cogen Hasta mala gana Mark P Por ejemplo Y eso tú lo sabes Porque cuando se armó La vaina Lo traditable Tú estaba Hiciste un video De que Le he retirado Mi amistad Que se yo Que que Pesta tiempo Porque tú sabes Que el que está Al lado tuyo Se calienta Al alfa Y lo tuvo que borrar Ese video Santiago Porque tú eres una ratita Loco Tú no eres feliz Y todo el mundo Y todo el mundo Y todo el mundo le llegó A lo tuyo Ya mi rey Déjala Déjala La loquera Que tú estás curtido Loco La cadena De oro Y diamantes Que tú te pones Se te ven falsa Porque eres tú Que la tienes puesta Me dijiste Me dijiste Oye Tienes que cambiar Los colores Como el alfa Que yo cuando hablo De ti Hablo de ti Le puso el alfa De ejemplo Hablo del alfa Tú siempre quieres Ligar como La vaina Con la vaselina Los logros De la alfa No son tus logros Hay Tus logros No son los del alfa Pero yo hablo directo Yo cuando hablo De ti Es de ti Cuando hablo Del alfa Es del alfa Lo digo Porque tú dijiste Que yo tengo Que copiar Los colores Del alfa Manito Cada altita Tiene Su personalidad Sus colores Exacto Tú no tienes Identidad Tú si no tienes Identidad Yo te voy a demostrar Mira Mira que pasa Cuando un altita No está contigo Dios mío El lápiz más grande Que el alfa Si 100 veces El lápiz más grande Que el alfa 100 veces El alfa es mi hermano Porque el lápiz Cambió un género completo Y el lápiz Y el lápiz pegó Como 60 al final El lápiz más grande Que el alfa Para que sepa De corazón te lo digo Aunque el alfa Tenga más números 100 veces 100 veces Siempre Es el más grande Que el alfa Y mi hermano El alfa Ahí se cortó Pero seguimos Seguimos Lo llamaron A Mossel Seguimos Mientras yo no había visto Este live Yo estoy reaccionando ¿Estamos ready? Sí Ok Ese eres tú Cuando la gente No te da Beneficio Ese eres tú Lo vio De YouTube Oye Alfa tiene las prendas Alfa falta La música No la tiene No tiene la música Ay concholes La música Él no la tiene Él tiene todo Lo que te estoy diciendo Pero él no tiene La música No entiendo eso Y eso se verá reflejado En los próximos meses Y después grabó Con Batón No tiene la música Después de eso No tiene la música Y cantó en Villa del Mar Alfa no le haga caso A nadie Ni a mí Bueno a mí sí 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 Bueno Mozart Como que lo ha destruido Y tu pureza Y tu lealtad Verdad Buena pregunta Tú dices que te quiere vender Digo como el más bacano No ma broda Siempre ser un baña perro Entonces ¿Qué colores Tú me estás diciendo Que copie? Tú dices que el alfa Que tú y esto Pero eso es lo que le funciona Mi niño Eso es lo que le funciona Sí Que tiene personalidad Cada quien tiene Que hacer las cosas Con sus colores Si eso es lo que le funciona Claro Lo que funciona No se cambia Yo tengo mis propios colores Manito A mí me mandan un trozo de vaina Y que publica esto Publica esto Mira esa vaina Mira esa vaina Ok Vamos al gama Ay mi madre Ay mi madre Ay dios mío Ay dios mío No 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 Ay dios mío Lo que yo he criticado Se habla fue un maldito copión No me hablen de código Ni de idea Miren ahí Es el beat de la canción Oye Mosa Entonces déjenme Contro mi gente Feliz domingo Para tu ustedes Y dios me lo bendiga A toditos A los fuckers Cultivo de por vida Ya tú sabes Vamos a hacer featuring Yo era tu bobo Y te damos a meter El campo del dobo Estamos activos Miren Se acabó aquí ya Miren Yo creo que vamos a la para Iba a ser youtuber En otra vida No No Yo no voy a dar mi opinión Mi gente Yo lo voy a dejar hasta aquí Suscríbanse al canal Y denme gusta Mi gente Es importante hacerlo Para seguir creciendo Mi gente Yo no voy a opinar nada No voy a opinar Nada